Ya puedes vivir a solo 5 minutos de la playa por un excelente precio de preventa en Monroe Residence, un edificio moderno. Asegura tu futuro invirtiendo en un proyecto que te garantiza una inmediata revalorización. A solo pasos del Downtown de Hollywood, Escuelas Clase A y Shopping Mall. Comunícate a través de nuestros teléfonos o por nuestra página web. Todo listo, mis amigos, para la novena competencia de la tarde. Es la carrera central de hoy, la Panama City State. Por 75 mil dólares para yeguas de 3 y más años de edad, retiradas 2, 6 y 9, sacaron la grama de esta competencia. Será en tierra este año la Panama City State. El año pasado, 2017, la ganó Bonita con Edgar Sayas. Vamos a ver qué sucede en esta prueba. Entrando Joseph Zanimo. Ya están adentro Bitácora y Silver Diva. Corre la línea del Power Ranking. Bitácora, la número 1. Entró el 5, Starship Bonita. Lo va a hacer la número 7, Pot Irish Rose. Y cuando cuadren Spice y Nelly, ya cuadró el 10, Changa y Starlet. Será la partida. Atención, todas adentro. El juez atento. Arrancan las competidoras. Muy pareja la partida de esta Panama City State 2018. Viene rápidamente por el centro. Joseph Zanimo va a tomar el primer puesto. Ataca por fuera, Shanga y Starlet. Se acomoda en el segundo lugar. En el tercero aparece Starship Bonita. En el cuarto, entre ellas, está Spice y Nelly. En el quinto, trata de meterse Pot Irish Rose junto a Silver Diva. Y quedó la favorita Bitácora. En la última colocación, a unos ocho cuerpos de la punta. Joseph Zanimo con José Batista está en punta en 24-1. El parcial para los primeros 400 metros. Spice y Nelly está segunda con Leonel Reyes Ramos. En el tercero, Shanga y Starlet con Edgar Sallas. En el cuarto, está Starship Bonita con Carlos Montalvo. El quinto, mejora Pot Irish Rose con Sammy Camacho. Bitácora pasa al sexto con Tyler Gaffalioni. Dejó a Silver Diva con Jeffrey Sánchez. En el último lugar, dominando Joseph Zanimo. Ataca Shanga y Starlet por fuera. Spice y Nelly quedó tercera en 46-4. El parcial para la media milla. Ya viene Starchigonita por dentro. En el cuarto, Spice y Nelly. Quinto, Pot Irish Rose. Bitácora no encuentra paz. Está sexta en el último. Continúa Silver Diva. Uno solamente de seis cuerpos de la punta. Pasó Shanga y Starlet a la punta. Ataca Pot Irish Rose. Spice y Nelly vuelve a la pelea. Y Bitácora también trata de lanzarse desde el fondo junto a Silver Diva. Dominando Shanga y Starlet. La competencia también. Bien Starchigonita trata de meterse en la pelea. En 1-11-4. El parcial para los 1.200 metros. Shanga y Starlet está adelante. Spice y Nelly se cuela por la parte interior de la cancha. Starchigonita por la parte externa. Spice y Nelly por dentro. Está desplazando a Shanga y Starlet. Starchigonita por la parte central. Se lanza firme contra Shanga y Starlet. Se defiende Shanga y Starlet con Edgar Salla. Por dentro, Reyes Ramos con Spice y Nelly. Cabeza a cabeza en la Panama City. Aquí está la llegada por fuera. Ganó la número 10, Shanga y Starlet. Segundo, Spice y Nelly. Tercero, Starchigonita. Cuarto, Silver Diva. Quinto, Bitácora. Después, Joe Desanimado. Última para el spot, Iris Rowe. Número 7.